DJ MamiX DJ Shadow produciendo Ok No quiero pa' untarme Jamás y no te voy a dejarme El bicho tiene que mamar el odio de alarme Duro mucho que te salve Nega, vía aquí fatiga que mando la avenida Voy pa' arriba Con la lirica vellaca Con la lirica vellaca Con la lirica vellaca Con la lave 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 Richardson Dunguero Ey, 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 ey Ey Ey, ey, ey Y valen la casa Ey, ey, ey Revolucionando la consola Ella quiera pa' meter 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 Mamá, nunca dejaré de perrear Para esto, la vida Esto es pa' que se trujen Perriendo por los cacos Esto es pa' que se trujen Perriendo por los cacos Esto es pa' que se trujen Perriendo por los cacos 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 Perriendo por la lírica bellaca Perdiando, perdiando por la lírica bellaca Lo que traigo es bellaquera, bellaquera, bellaquera Oye, revolucionando las consolas J Max Y ya no produciendo